A ver, la historia acerca del DALS, mira que eso fue algo más personal que cualquier otra cosa. Independientemente de esa orden, a mí no me la había dado directamente el ELN, sino que yo hago eso, a mí me dijeron, salga a paso, mire qué hay que hacer, que iba a afectar a la población civil, la idea era como hacerle presión al Estado, contraatacar la seguridad democrática de ese entonces presidente Álvaro Uribe, era como más o menos desestabilizar eso, todo lo que se venía trabajando en ese entonces. Pero entonces realmente lo del DALS surge porque a mí en el 2005, en el año 2005, tracciones, a mí me ha torturado, yo fui capturado en el terminal de transporte por la policía, estuve en una parte de la mano permanente, que era un parque de una parque, donde quedaba eso, estuve ahí detenido como ocho días, de ahí de una forma ilegal, me tiraron a un baúl de un carro, me llevaron a las instalaciones del DALS, allá me torturaron, me hicieron de todo un poco y a mí me dio, o sea, me dio demasiada rabia. A mí, en ese entonces, cuando llamé, yo decía algo de lo que me habían hecho ahí, que entonces me dan a pasar las autoridades, me dijeron que si yo hablaba, que si yo decía algo de lo que me habían hecho ahí, que entonces... Señor William, 10 años después de la colocación a la bomba del DALS, ¿por qué hizo eso y por qué decidí hablar ahora? No, lo que pasa es que yo, en el momento que yo hago eso, o sea, a ver, yo salgo de la cárcel del DALS en el 2008, más o menos a finales, en enero del 2008 salí, más o menos, después de que me habían matado a mi hermano, lo desaparecieron, de hecho, nunca supe dónde está muerto, dónde está enterrado, no sé qué hicieron con él. Yo salí muy ofendido de allá, porque se metieron con mi familia, que no tenían nada que ver con el conflicto. El que había estado dentro de la guerrilla era yo, el que había estado era yo. Entonces yo salí muy ofendido y me fui para, lógicamente, para allá nuevamente a buscar a los compañeros. Yo les dije que quería dar mucho daño a lo que era el Estado y todo eso, por todo lo que habían hecho a mí personalmente y a mi familia. Exactamente. ¿Quién le ordenó colocar la bomba de ese entonces a la sede de Juan Manuel Santos? ¿Ese atentado iba dirigido contra quién? Vea, hagamos una cosa, dame un momentico y yo te vuelvo a marcar porque está por aquí la guardia cerca, ¿sí? Listo, señor, listo, listo. Listo. Dame diez minutitos. Señor William, como hemos recuperado la comunicación, le preguntaba yo, ¿qué justificó contra quién iba el atentado de la bomba que usted colocó contra la sede de Juan Manuel Santos en ese entonces diagonal a la catedral de la ciudad de Pasto? Bueno, esa bomba, de hecho, eso iba a elegir a la sede como tal de Juan Manuel Santos, ya que todo lo que fue este, cuando vi, era objetivo militar, precisamente por lo, por lo de la campaña, la seguridad democrática, todo eso era una... era atacar eso, contraatacar toda esa seguridad democrática que había y sobre eso el candidato de Uribe, que era pues Santos en ese entonces, entonces iba dirigido directamente a la sede de Juan Manuel Santos. ¿Pero también se le salió de manos porque hubo una persona muerta? Pues eso es lo más doloroso, hermano. Yo creo que no tengo... Para eso no tengo palabras. Yo, la verdad, eso es lo que a mí no me deja dormir tranquilo. Cada día pienso en eso y créanme que me he arrepentido toda mi vida porque yo creo que esa es una de las víctimas, mi primera y mi última víctima que nunca debe haber estado ahí en el momento. Yo, independientemente, lo que hacía y las cosas que hacía, siempre trataba de que no hubiera víctimas al máximo. Trataba de hacer las cosas de la mejor manera que podía, hacerle daño al Estado, más no a la gente. Y, pues, ese día, desafortunadamente cayó él a la familia mil y mil disculpas. Yo sé que eso no son palabras igual. Perdón. Por eso sí me arrepentió toda la vida de eso. La verdad que sí. ¿Hace cuánto está detenido usted, señor William, en la cárcel de Palmira? No, yo estoy detenido desde el 19 de noviembre del 2010. Yo fui capturado en la ciudad de Pasto. Estuve unos días preso en la cárcel de Pasto. Yo fui trasladado por la gravedad del delito a Jamundí. Y de Jamundí fui trasladado a esta cárcel. Estoy más o menos hace ocho años.